El ministro Oscar Vera Gargurevich supervisó el inicio de las operaciones de despacho de GLP en la nueva refinería de Talara. Esta producción marca así un hito en la historia de la petrolera estatal, pues producirá hasta 5.000 barriles diarios de GLP para abastecer las ciudades que forman parte de la región norte y nororiental del país. En Trujillo, el ministro Vera informó sobre los avances en proyectos de electrificación rural, masificación del gas natural y formalización minera. Junto al gobernador regional de la Libertad, César Acuña, el titular del Minem dijo que se espera finalizar el 2026 alcanzando el 100% de electrificación rural y beneficiando a las localidades más alejadas. La empresa minera peruana Minsur anunció planes de inversión que suman 2.000 millones de dólares para los próximos cinco años. En reunión con el ministro de Energía y Minas, los representantes de la empresa indicaron que se trata de la ampliación de la unidad minera Raura en la provincia de Ollón y en Mina Justa, ubicada en Nazca, donde se han encontrado nuevos yacimientos que permitirán incrementar sus reservas. En el Colegio de Ingenieros del Perú, César de la Libertad, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, presentó su ponencia Visión del desarrollo minero energético en el Perú. Tras ser condecorado, señaló que ha podido comprobar en foros internacionales que nuestro país nuevamente es considerado atractivo para los inversionistas a nivel mundial. Se cuenta con suficiente cantidad de GLP almacenado en las plantas de abastecimiento de Pisco y El Callao, así como en los buques ubicados en la Bahía del Callao. Con una autonomía superior a los seis días para el abastecimiento a nivel nacional, el suministro de este hidrocarburo en el mercado está garantizado. Incluyendo los sistemas aislados y el sistema eléctrico interconectado nacional, al mes de julio la producción total de energía eléctrica registrada ascendió a 5.088 gigavatios hora. Esto significó un incremento de 2.1% en comparación a julio del año pasado.